C.N.C. Noticias presenta Panorama Nacional, la información ágil y veraz desde todos los rincones del país. El comandante de la policía del segundo distrito entregó el reporte oficial de la actividad operativa durante el pasado fin de semana. La Policía Nacional este fin de semana a través de sus planes operativos, las intervenciones que estamos realizando, da como resultados operativos ocho capturas, ocho personas capturadas. Dentro de estas capturas resaltar una persona capturada por orden judicial precisamente por el delito de acceso carnal violento. Así mismo tenemos otras dos por el delito de fabricación, porte de estupefacientes. Y tenemos otras capturas ya digamos que en el tema de Plagrancia con dos armas de fuego incautadas. Decirle a la comunidad que seguimos trabajando día a día implementando estas estrategias precisamente para poder contrarrestar los temas delictivos. Gracias, muchas de estas capturas fueron gracias a la parte operativa, a la policía, a la parte de investigación pero también de la reacción inmediata. Sí, unas capturas digamos que las que se dan por el tema de orden judicial son procesos que ya se vienen llevando de pronto de casos anteriores. Pero también hay que resaltar que otras de ellas son precisamente en esa reacción oportuna que tienen los cuadrantes que están en servicio las 24 horas en el municipio. Es importante en el caso, de esos casos aberrantes cuando hay abuso sexual a menores y es que ya la comunidad pues tiene la información, la línea de atención, hay una ruta establecida para que la gente pueda presentar esas denuncias. Sí, a través de nuestra línea 123 estamos recepcionando pues digamos que de primera mano esa información, atendiendo los llamados, informarle a la gente. Vea, durante el fin de semana tuvimos más de 500 llamadas precisamente alertando o pidiendo la presencia de la Policía Nacional en temas como volumen alto, teníamos quema de pólvora, teníamos peleas, riñas, o sea es decir que la cantidad de llamadas que se reciben pues es bastante alta. 2.300 llamadas a través de la línea 123 de la Policía recibieron por riñas ciudadanas, la mayoría de ellas se presentaron debido al consumo del alcohol. Por otro lado el coronel se refirió a la recuperación de vehículos los cuales habían sido hurtados a través de la compra en los concesionarios. Encontramos una modalidad de hurto a vehículos a través de la compra en concesionarios donde colocan terceras personas a que compren el vehículo, luego dan un valor pequeño, hacen que este vehículo se pierda por el no pago de las cuotas y estos vehículos son remarcados y vendidos nuevamente. Tenemos un caso específico que encontramos acá en Pereira de esta modalidad con cuatro vehículos que fueron reportados como embargados, luego sacados de los sitios de embargo y remarcados para ser vendidos de manera irregular a personas que finalmente terminarían pagando un vehículo que lo van a perder a partir de una investigación. Además en una operación que se viene realizando a nivel nacional lograron la captura de seis personas las cuales se encuentran en proceso de judicialización. Realizamos una operación importante donde se capturan unas personas en el territorio nacional a partir de una investigación que se había desarrollado con la pérdida de unas volquetas en la ciudad de Pereira. Esta operación se denominó Los Internacional, nos permite la captura de seis sujetos que robarían vehículos en todo el contexto nacional, estarían ligados a temas de tráfico de superfacientes, homicidios, falsedades en lo que tiene que ver con inducción al contrabando y pues logramos que desde una investigación que se desarrolló en la ciudad de Pereira se hicieran capturas en diferentes ciudades del país. A través de dos operaciones lograron la incautación de 27 kilos de marihuana. Operaciones en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Pereira donde en la vía a Cartago se logra la incautación de unos kilos de marihuana, aproximadamente 15 kilos de marihuana y la modalidad, perdón, 7 kilos en esta vía, llama la atención, la forma en como venía oculta la marihuana en el tanque de un vehículo y que se utiliza una persona de la tercera edad para el transporte de la misma. De igual manera en dos quebradas se incautan más de 20 kilos de marihuana que iban a ser transportados en un vehículo que estaban a la espera, estas se iban empacadas en costales, esta actividad nos deja dos capturas de dos personas. Por otro lado, durante el fin de semana se presentaron dos homicidios, los cuales son materia de investigación por la autoridad competente. Está usted viendo Panorama Nacional. Hasta el Hospital San José de Buga llegó una persona quien presentaba lesiones ocasionadas con pólvora, siendo este el primer caso presentado en el municipio. Pues gracias a Dios digamos que la lesión pues no fue tan crítica, perdón, una parte del cuerpo, fue unas quemaduras en su mano derecha, en la palma de la mano, bueno, en toda la parte de la mano, perdón, en la mano izquierda y pues salió rápidamente del hospital. Según lo manifestado por la Secretaría de Salud por parte de la Administración Municipal, se expidió el decreto en el cual se restringe el uso y comercialización de la pólvora. Y también se activó la alerta amarilla para todas las instituciones de salud. Entonces la verdad que sí es muy triste que tengamos ya un evento en la ciudad de una persona que fue afectada por el uso de la pólvora. Seguimos recomendando a los papás, a las mamás, a los abuelos, a los hijos, a todas las personas, a los amigos. No permitamos que nuestros seres queridos utilicen pólvora y especialmente explosiva. Esta pólvora pues es muy dañina, puede generar situaciones en el cuerpo irreparables y también, bueno, puede generar otras situaciones. Además de nosotros los seres humanos, pues se ven afectadas también gravemente las mascotas. La Administración Municipal y las autoridades estarán realizando controles permanentes. Y toda la Administración Municipal, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, está trabajando muy de la mano con la Policía Nacional ubicada en nuestro municipio para que se controlen los expendios de pólvora y pues también en las quemas pues indiscriminadas que se hacen que de verdad que son complejas y hemos recibido ya quejas de algunos sectores de la ciudad. En los dos días que van corrido el mes de diciembre se han presentado tres casos de quemados con pólvora en los municipios de Buga, Tuluá y Yumbo. En las últimas horas, miembros de la seccional de tránsito y transporte incautaron material de guerra en un vehículo que de Cali se dirigía a Tumaco. En las últimas horas en la vía que conduce de Cali, Pasto, Tumaco, se logra inmovilizar un automotor. La captura de dos ciudadanos quienes transportaban en la modalidad de caleta, en las carteras de las puertas de este automotor, un fusil 5.56, una pistola calibre 9 milímetros Glock, un revólver calibre 22, más de mil cartuchos de calibre para estas armas de fuego, simultáneamente 10 granadas de fragmentación y accesorios para las armas de fuego como miras, bípodes y proveedores. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de la fuerza. En esta operación fue capturado el conductor de aproximadamente 51 años y su acompañante de 31 años, de igual forma la inmovilización del vehículo. Se tiene pleno conocimiento que eran trasladadas para el Gabor Oliver Sinisterra que delinque en Tumaco. También es fundamental manifestar que en lo que ha transcurrido el presente año, la Dirección de Tránsito y Transporte en las diferentes vías del territorio nacional ha incautado 2.420 armas de fuego, entre ellas 3 ametralladoras, 22 fusiles y armas cortas como revólver y pistola. Esto equivale a un promedio de 7 armas de fuego ilegales incautadas por día en el territorio nacional. También han sido incautadas 550 granadas de fragmentación, todo esto en beneficio de la seguridad ciudadana de todos los colombianos, específicamente para prevenir delitos como el homicidio y el hurto. Se presume que este armamento iba dirigido a un grupo armado organizado que delinque en la zona de Tumaco. Una vez más, el Departamento de Antioquia registra en su inicio del mes de diciembre lesionados por pólvora. La Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia informa que se notificaron cinco nuevos casos, de los cuales dos son en la ciudad de Medellín, dejando a un hombre de 37 años con quemaduras de primer grado en su cara y otro de 32 años con quemaduras de segundo grado en su cara. A nivel departamental, en los municipios de La Ceja, Liborina y Guarne, hubo tres hombres lesionados por pólvora y sus quemaduras se registran entre primer, segundo y tercer grado. Además, en uno de esos casos se tuvo que amputar una mano. Durante el periodo de vigilancia intensificada, a la fecha se presentan nueve lesionados por pólvora en el departamento frente a cuatro casos que se tenían a la fecha en el año 2018, de los cuales hay cero personas menores de edad. En 2018 iba un menor lesionado a la fecha. En 2017, para la misma fecha se presentaron 12 lesionados. A la fecha se ha reportado una persona amputada, incremento de 225% de lesionados por pólvora.